¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una nueva edición aquí en Cristina Radio Network. Vamos a tener varias entrevistas, test drives, premios y mucha información nueva aquí en Auto 060. Vamos a empezar en este primer segmento con la presentación del nuevo Toyota Corolla 2014. El Toyota Corolla 2014 es uno de los autos más vendidos en la industria automotriz en todo el mundo. Tuvo su presentación la semana pasada en Santa Mónica, en California. Y bueno, siempre acá en el show les hablamos de que vamos a estas presentaciones, de que estamos ahí, hablamos con los ejecutivos. Así que vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Hoy vamos a llevarlos directamente dentro de lo que fue la presentación, que fue realmente espectacular. Tuvo un show tipo Cirque de Soleil, un grupo argentino que se llama Fuerza Bruta. Y entonces vamos a escuchar hablar la presentación que nos dio el vicepresidente del grupo Toyota y gerente general Bill Fay. Esto fue en el aeropuerto de Santa Mónica el jueves pasado por allá en la noche. Fuimos realmente solamente a eso, a California, volamos el jueves por la mañana. Estuvimos en la presentación jueves por la noche y de regreso acá en Miami para hacer este show en Auto 060. Así que bueno, vamos a hablar, perdón, vamos a escuchar directamente la presentación con Bill Fay. Como decía, vicepresidente y gerente general de la división de Toyota. ¡Gracias! 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 como mencioné, Corolla ha sido un gran parte de nuestra historia aquí en los Estados Unidos pero espero que haya una oportunidad de ver con los cuatro vehículos que tenemos en el front mi favorita es el último uno es de 1969, un año después de que se ha lanzado el Corolla aquí en los Estados Unidos así que es mi favorita y... wait a minute no creo que es el último Corolla aquí creo que el último Corolla aquí es Adam Corolla Adam Corolla Comedian y radio star y también tiene el mismo nombre excepto he spells it C-A-R rather than C-O-R-L-A I'm just going to go ahead and change it Bill you guys are ruining my life every marquee C-O-R-O-L-A every news story, everything my name my name is now officially C-O-R-O-L-L-A I do not like that you like it, my dad is elated he doesn't have to get connected with me anymore yes, I love this vehicle I have a lot of good stories about these cars Bill good for those of you that don't know Adam's not only an enthusiast but he likes to drive these cars and he's a two time winner of the Toyota Pro Celebrity Race at the Long Beach Grand Prix so he does a little something about cars and I know a lot of you guys think it's kind of asinine for me to be still wearing the fire suit from the victory at the Grand Prix let me first say this it's only been seven weeks so it's not like been wearing it for six months Bill oh a couple showers and I took a champagne shower as you should I have to find a special dry cleaner to get all the champagne out of my fire suits it's a big problem though yeah, I love vintage racing and I love the old cars I love the heritage and I love of course Cometa for letting me drive these beautiful cars during those Long Beach Grand Prix it's really one of the coolest and funnest experiences I've absolutely ever had in my life my Toyota Corolla story goes but not too far from here many years ago I borrowed my sister's Dodge Dart that was a mistake that was a mistake to drive to Tijuana that was another mistake that's mistake number two that's strike number two good news is I blew it up somewhere around San Juan Capistrano and we had to call for a backup car because once you're going to Tijuana you've got to get to Tijuana otherwise it's bad cheese we call it in the business and the car that was brought out to us was I believe an 82 Toyota Corolla we drove it all the way through Ensenada five guys slept in that car and it drove like a champ all the way slept on the beach that's all I'm going to say because it's a family night but what a night well Adam it sure is good having you here tonight with us we appreciate you being part of this big event and Adam's going to hang around for a while so if you get a chance come up and say hello and tell him your favorite story too while he's here so just to wrap up tonight unless you want to say anything else no come on up smell the soup smell the champagne take a picture we'll do a little plaid handing and I'll even pretend like I like you while we're taking a picture it'll be awesome man I just want to say we thank you all for coming we appreciate you being part of the celebration for the 11th generation of the all new for all I want to say hold it real quick there's a car guy this car looks damn good it really looks good I mean I didn't get a chance to see it out in the light it looks really sharp when that thing came down from the ceiling now when you buy yours they're not all going to come from the ceiling some are going to lift up from the ground but just looking at the front end I really thought I was looking at a Lexus here for a second it really looks like a nice car I hope you're not charging any under 30 grand for this bad boy because you're leaving money on the table if you are Bill other than that that's all I got to say you know suicide would like that price sure so but Adam thanks for joining us thanks everybody we'd like to thank Marza Fruto we'd like to thank our Chef Richard Glaze of course Adam Corolla and we'd like to thank all of you so let's go places together with this new Corolla thanks everybody come on out and take a look which is amazing was the great show was the presentation in Santa Monica with the Toyota Corolla and I recommend you go to our YouTube Auto 060 on YouTube for that you can see this great show that was the Toyota in California for the presentation of the 11th generation of the Toyota Corolla and now well standing there we've been to talk with our friend Mo Durant Maurice Duran el vocero en español para la Toyota aquí en Estados Unidos quien nos va a hablar un poco más en detalle de lo que es este auto de las nuevas innovaciones técnicas que tiene, del diseño y algunas estadísticas muy interesantes que tiene la Toyota no solamente las ventas mundiales, más de 40 millones de autos Toyota Corolla se han vendido en todo el mundo desde que lanzó al mercado sino también la importancia que tiene este auto para el mercado hispano acá en Estados Unidos así que vamos a escuchar la entrevista con Mo Durant, vocero en español de la Toyota para Estados Unidos sobre los nuevos detalles del Toyota Corolla 2014 aquí con Mo Durant de Toyota, que espectacular presentación del Toyota Corolla realmente lo más espectacular que he visto, real francamente si, si, acabamos de estrenar este nuevo vehículo usando los talentos de un grupo de argentinos de fuerza bruta se llaman, claro estamos muy orgullosos de nuevo a 2014 Corolla que llegará a los concesionarios en septiembre ya, el auto más vendido en la historia de la industria de la automotriz si, amor, pues, si creo que había hasta 40 millones de unidades por todo el mundo desde 1966 si, son muchos esta, ¿cuál es la generación? ¿la séptima generación? generación 11 11 generaciones, wow, increíble, y realmente un auto espectacular, como decían en la presentación si, un diseño muy, mucho más audaz, mucho más latinante más audaz, pero también más elegante, parece casi un auto de grupo, ¿no? si, el interior tiene, pues, muchos detalles, muchos cosas bonitos, mejores materiales, mucho más, mucho más elegante, si claro, pues, seguramente va a ser mucho éxito este auto ¿alguna novedad de las cuestiones técnicas del motor, alguna? pues, tenemos una nueva transmisión, Continuously Variable Transmission, que lo llamamos CBTiS es una nueva tecnología, primera vez que este tipo de transmisión llega a Toyota Norteamérica y claro, creo que hay otras formas de transmisión, pero creo, creemos nosotros que esto va a funcionar muy, muy bueno para nuestros consumidores norteamericanos ya, estaba leyendo estadísticas muy interesantes, el Toyota Corolla es uno de los autos más vendidos entre los hispanos en Estados Unidos si, este coche es muy popular en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica y aquí con la población hispana si, esperamos que con esta nueva generación va a seguir teniendo, disfrutando ese mismo éxito bueno, y aquí estamos viendo el auto que han presentado, a ver si puedo decir esto a una vez lo escuché una vez, me pareció simpático, el Corolla Colorado de Carola si, felizmente es, aquí tenemos a Adam Corolla, el personalidad de radio, mediante conocido aquí con ese tipo de promoción y estamos encantados que él está aquí también bueno, muchas gracias Mo y felicidades por el auto y por la presentación, David fue espectacular aquí en Santa Bárbara, no, en Santa Mónica, perdón bueno, un santa y una mujer aquí en California, gracias de nada fue espectacular la presentación del Toyota Corolla y cuando regresemos en el segundo segmento aquí en Auto 060 esta semana vamos a hablar de otro evento también muy, muy increíble, muy bueno que fue Topless in Miami 2013 y no es lo que se imaginan, estamos hablando de la competencia sobre los mejores convertibles del 2013 esto es Auto 060, yo soy Javier Mota